Soledad, gracias por recibirnos. Antes que nada, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Leo, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, como siempre. No, por favor, Soledad, gracias a vos por estos minutos. El motivo es la llegada de este IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Contanos un poquito, antes que nada y antes de entrar de lleno un poco acerca de este Congreso, contanos un poquito cómo trabajan ustedes desde Familias por la Educación. Bueno, nosotros somos una asociación civil que nacimos allá por la pandemia cuando estábamos pidiendo la vuelta a las clases presenciales, notando que el déficit educacional en la provincia se había profundizado y se había agrandado por estas diferencias o inequidades que había de obtener los recursos tecnológicos necesarios para seguir una trayectoria educativa por medio de dispositivos, ¿no? Que no todo el mundo tenía, no tenían acceso a internet, no todo el mundo, todos los chicos tenían acompañamiento para el aprendizaje en el hogar. Entonces nuestro comienzo fue ayer en septiembre del 2020 y con el devenir del tiempo hemos notado que somos una voz muy importante y muy necesaria para el resto de las familias, digamos, para nuestros pares, que encuentran en nosotros un canal, una vía para poder reclamar todas las deficiencias que el sistema educativo de la provincia tiene, desde infraestructura, pasando por falta de días de clase, por las desinfecciones, por las capacitaciones docentes, por los paros, las familias con niños con discapacidad que gritan como al vacío porque se encuentran muy desolados y muy solos en cuanto a su reclamo de capacitación y herramientas de las cuales las docentes carecen para poder tratar a estos niños que necesitan una educación distinta o una forma de contenernos diferente, ¿no? Pasando por las escuelas proa y mucho tiempo de promesas cumplidas en cuanto a los edificios propios, es bueno, es vasto, digamos, el presupuesto en educación que en los últimos nueve años se redujo en la provincia un 50%, ahora estamos estudiando el nuevo presupuesto que ha sido presentado a ver si después de todo este tiempo el gobierno de la provincia decide que la educación es una prioridad, que es la herramienta de equidad que necesitamos para salir de los niveles altísimos de pobreza que hay en la provincia, recordemos que la mitad de los chicos menores de 18 años viven por debajo de la línea de la pobreza, entonces nosotros entendemos que hay que volver a poner el foco en la educación, que hay que volver a priorizarla, que es necesario que cada vez seamos más las familias involucradas y cuando digo familias hablo de la sociedad toda, ¿no? Cada uno desde su lugar, reconstruyendo también un lazo entre, como digo, todas las partes de la comunidad educativa para generar un pacto que lleve a la educación a volver a ser esa herramienta de progreso tanto personal, familiar como social. Soledad, estás enumerando cosas que son muy importantes que se aborden en la educación, pero entre tantas, no es que una sea más importante que la otra, todas requieren y merecen su atención, su trabajo, tratar de mejorarlas, pero hay una que nombraste que son las personas que tienen alguna discapacidad y que le cuesta muchísimo insertarse en la vida educativa, porque el sistema educativo, como bien vos lo decías, presenta muchas falencias al respecto y a mí me es imposible cuando vos mencionás esto, Sole, no pensar en la familia que está atrás, que muchas veces la familia que está atrás se topa con que la escuela, y cuando digo la escuela, el sistema educativo no tiene una respuesta, porque los directivos, los profesores, le dicen, mirá, es muy difícil, no tenemos nada para hacer, porque esto pasa, que no nos pase a nosotros, no significa que no suceda, y si el sistema educativo, y pienso esto, Sole, te lo tiro como disparador y aplica para todo lo que mencionabas, si el sistema educativo no tiene una posible solución, qué solución puede tener la familia, los padres, los hermanos, y así sucesivamente cualquier integrante de la familia. Digo, es un tema muy complejo, desde las personas que tienen discapacidad y que les cuesta muchísimo insertarse en el aula educativa, desde lo que sucede en el día a día, desde cómo están los jóvenes hoy, y también todo esto con un sistema educativo que sabemos que no acompaña, o que por lo menos en cuestiones que tendría que estar más presente, muchas veces no lo está. Es muy complejo el tema, Sole, cuando lo empezamos a indagar y buscamos un poquito ese trasfondo que le pasa a muchas familias de Villa María, de Villanueva, del interior de Córdoba, inclusive creo que lo que estoy diciendo, Sole, seguramente vos lo mejor debes conocer alguna que otra historia similar, parecida, de familias que la están peleando y que no saben cómo salir adelante por situaciones que el sistema educativo no le puede resolver. Es una terrible realidad que se da a lo largo y a lo ancho de la provincia, justo nosotros en el stand en el Congreso, que decís que es del que después vamos a hablar, estamos con una referente de discapacidad de Belville, donde nos comentaba también la realidad local, y la verdad es que las familias con niños con discapacidad peregrinan. Todos aquellos derechos que reconocen no quedan más que en letra muerta, porque lamentablemente, como vos decís, el sistema educativo se queda en la ley escrita, pero poco hay de la práctica. Entonces, las escuelas especiales, y ojo, ojo que tenemos que hacer esta salvedad, no es falta de voluntad docente, es que si en un aula donde vos tenés 30 niños, tenés 3 o 4 con discapacidad, que requieren de una forma diferente de contenerlos y de enseñarles, es imposible, humanamente es imposible para el docente si no tiene las herramientas ni la capacitación porque se sale para eso. Entonces, y así van pasando realidades y estremecedores relatos de chicos que sienten que los echan, porque son tantas las exigencias extras que le ponen, que terminen echándolo de la escuela de manera sutil. Y el último ejemplo, y más cercano, ha sido cuando tuvieron que inscribirse ahora para empezar el ciclo lectivo del año que viene por CIDI. Sumamente invisibilizados, ni siquiera existía la posibilidad en el sistema, en el CIDI, de cargar el certificado único de discapacidad. Nosotros sabemos que por ley, los niños con discapacidad no van a sorteo, entran directo a las escuelas comunes. Sin embargo, esta imposibilidad del sistema que genera el gobierno, que los invisibiliza de tal manera que ni siquiera pueden cargar su certificado único de discapacidad, hace que aunque los inscriban en la escuela, luego van a sorteo, por supuesto con esto incumpliendo la ley. O sea, desde ahí para abajo millones de ejemplos, una tristísima realidad que siempre está silenciada, porque están invisibilizados. Entonces, estos espacios no podemos hablar de esto, ayuda a que se vea e intentar que quienes tienen que escuchar, escuchen y den soluciones. Bueno, Sole, juntamente agradeciendo el tiempo, vamos al Congreso y contarnos los detalles del mismo día, qué temas se van a tocar, cómo viene todo. Bueno, son tres jornadas, la verdad que maravillosas. Esto empezó ayer, el noveno Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Está en el Centro de Convenciones de acá de la Ciudad de Córdoba, donde están dispuestos tres grandes espacios, uno para adultos, con conferencias de especialistas, es mundial, ¿no? Con lo cual hay también testimonios o conferencias o seminarios de personas de otros países. Hay todo un pabellón dedicado a la juventud, donde tienen mesas de debate, de diálogo, de trabajo, en temas que les concierne. Tenemos otro espacio con Están, que es donde hoy nosotros estamos, esto comenzó ayer y también mañana, y a su vez había un espacio de ponencias libres, donde ahí nosotros tuvimos nuestra participación, ayer expusimos nuestro trabajo, que tiene que ver con lo que nosotros creemos que es necesario para volver a poner la educación en su lugar. Un pacto imprescindible entre el Estado, la familia y la escuela. La educación dentro de este contexto del Congreso es un derecho humano fundamental, que nos va a ayudar a las personas a salir de la pobreza, a lograr la igualdad, a tener un mundo más sostenible. Entonces nosotros entendemos que, dada la decadencia que lo han mostrado también desde lo pedagógico, las pruebas estandarizadas, tanto las prismas como las aprender, y todo el resto de las deficiencias educativas que vinimos nombrando hace un ratito, creo que es necesario volver a tener una unión, un pacto, un plan, un proyecto a largo plazo, y esto se tiene que lograr escuchando todas las voces de la comunidad educativa. Las familias, los docentes, los especialistas, las universidades, los estudiantes, las familias. Recordemos, y eso tenemos que tenerlo bien en claro, el Estado es quien debe garantizar esa igualdad en la línea de largada, donde todos los chicos cordobeses tengan esta igualdad de oportunidades para poder formarse, para poder capacitarse, como la herramienta que les lleve luego al ámbito laboral y que a partir de ahí crezcan y progresen. El Estado debe garantizar este derecho a la educación, tanto en su acceso como en su calidad. Luego la escuela, la escuela que no solo educa, la escuela que contiene, que detecta, que alimenta, que también genera valores, por supuesto, más allá de los que les traen de la familia, la escuela como ese lugar de contención y también, por supuesto, generadora de conocimiento. Y nosotros, las familias, como este rol primigenio que tenemos porque cada uno de nuestros hijos, el primer lugar de ámbito educativo que tienen es la familia, donde aprenden los roles, donde los valores, la primera norma de convivencia. Necesitamos que vuelva a ser un círculo virtuoso donde todos colaboremos y donde todos participemos en esto de lograr una mejor educación para todos. Por eso nosotros hace tiempo ya que venimos insistiéndole al Ministerio de Educación de la provincia que llamen a un Congreso Provincial de Educación donde todos los involucrados, donde todos los miembros de la comunidad educativa podamos tener voz y podamos tener voto en la medida de la generación o a los fines de la generación de un proyecto educativo para esta provincia a largo plazo. Nosotros venimos luchando por el espacio que legalmente nos corresponde en esto de interactuar tanto con la escuela, que lo pueden hacer desde las cooperadoras, delegados, asambleas, cada escuela tiene su ámbito de participación familiar, pero también desde el Estado. Esta participación institucional política, si se quiere, en el Consejo Provincial de Políticas Educativas que por ley le corresponde a las familias. Una ley sancionada en el 2010 y que hasta la fecha es incumplida en este punto, en el de convocar a las familias. Es decir, un gran sector de la comunidad educativa, estamos hablando de 900.000 familias y tenemos en cuenta el alumnado aproximado que hay en Córdoba, están siendo desoídas o ignoradas por el ministerio y por un gobierno que fue quien incentivó esa ley o ese inciso nuevo en el Consejo Provincial de Políticas Públicas. Entonces, creo que todos somos necesarios, cada uno desde su lugar y también pretendemos que sea tema de agenda que se mantenga como tema de agenda para el año que viene, para aquellos que pretenden gobernar los destinos de esta provincia, que sea un tema de plataforma, que nos muestren un plan, un proyecto serio en educación, porque los especialistas dicen que los resultados a nivel educativo se ven acá a tener 12 años, que sea largo plazo, que dejen, o que sean generosos, o que dejen las actividades de lado y no piensen que quizás lo que ellos comiencen no van a ver los frutos, sino que los frutos son para todos, para hoy y para adelante, para el futuro, porque la verdad que la educación hoy en la provincia está destrozada. Así que, invitándonos a no caer en la resignación, sino que sea un motivo de incentivarnos y concientizarnos todos y participar todos, exigiendo una educación de calidad para todos los chicos en su conjunto, porque es la única forma nosotros entendemos de salir adelante y de la ascenso social. Sole, queremos agradecerte, has hecho un panorama muy completo, explicativo, informativo sobre esto. Sí me encantaría que coordinemos, una vez que finalice el encuentro, este congreso, de poder charlar un poquito y hacer un balance del mismo. Así que seguramente en unos días, si por supuesto podés y el tiempo lo permite, nos juntamos de nuevo para charlar y darle un marco de cierre a esta primera nota que compartimos, un tema que es muy importante, que preocupa, que hay que ocuparse del tema y hay que tratarlo en los medios. Sole, te agradecemos el tiempo y te mandamos un abrazo grande. Los agradecidos somos nosotros siempre de disposición porque ustedes también hacen que la educación se mantenga en agenda, que sea un tema de debate, así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio como siempre. Sole, un abrazo grande, un saludo para vos y para todo ese gran equipo. Un abrazo. Sole, acá habrá con nosotros aquí, Familias por la Educación.